Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, sí, 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 sí Un, dos, tres, reto Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansi, se cansa